De nuevo, la delincuencia. Una alumna de un centro estudiantil de la capital fue asesinada esta mañana cuando viajaba en un microbus de la ruta 26. Como es costumbre en estos casos, el autor del crimen se dio a la fuga. El crimen se dio a eso de las 6.50 de la mañana, cuando la menor viajaba en el interior de un microbus de la ruta 26, que hace su recorrido de San Jacinto a la colonia Miralvalle. La unidad del transporte colectivo circulaba entre la 39 calle Poniente y avenida Washington de Ciudad Satélite, cuando la estudiante fue asesinada. Es la apariencia de una niña, está uniformada de un colegio, no podría decir qué colegio es todavía, pero sí la jovencita está fallecida. Los únicos indicios que tenemos es un disparo que se dio entre la unidad y una persona que salió corriendo. A pesar de que al lugar llegaron familiares de la víctima, la policía no dio información sobre la identidad de la menor, por tratarse de un proceso donde apenas inician las investigaciones. La policía montó un operativo en los alrededores de la escena del crimen, pero no se logró la captura de ningún sospechoso, debido a las pocas pistas que se tienen en el caso. Pero la gente, según lo que comentan, después del disparo, toda la gente del microbús huyeron, nadie se quedó, cuando venimos solo el motorista y el corador, pues la información se nos fue en ese momento, no la pudimos captar, entonces estamos empezando a avanzar en esto. Los investigadores dicen que podría tratarse de un robo o de rencías personales con miembros de pandillas, pero aún no se inclinan por alguna de las hipótesis. Para Teleprensa Canal 33, Salvador Martínez.